Y bueno, ahora no pude grabar esta introducción como yo hubiese querido que quedara, pero me veo muy muy quemado. Déjenme decirles que les va a gustar este video. Creo que es la segunda vez que los traigo aquí y quiero decirles que pues es un gusto para mí hacer este video. Y pues la mayoría de la gente de mis amigos me dicen que mejor no te he perdido el triunfo en hacer esto. Y que de verdad debí haber escogido una carrera que esté más en torno a lo que yo hago, a lo que me gusta hacer y todo eso. Pero si decidí estudiar esto fue por algo y además fueron tres años que yo estudié bachillerato técnico profesional en desarrollo agropecuario en mi colegio, el instituto técnico del 18 de noviembre. Y no fue una tarea fácil. Así que bueno, de esto no trate el video de hoy, pero quería platicar con ustedes más o menos para que así más vayamos interactuando más y todo eso. Así que hoy les traigo un video sobre esto y esto. Así que vamos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video diferente y es que si se puede bloguear con el móvil. Así que sí, así es, yo tengo aquí un iPhone 5C. Es un iPhone 5C. No me está apagando Apple por funcionar esto. Así es, un iPhone 5C. Miren, ahí está, un 5C. Ok. Así que... Pues sí. Vamos a comenzar a grabar con la cámara del móvil. Ahí está. Así que así se va a estar viendo el vlog de hoy. Vamos a tratar de integrar estos dos videos en un solo para que se den cuenta más o menos de cómo se iluminación y todo eso, de cómo se ve el panorama. Y no se acuerda de las dos cámaras reales, si a la del teléfono o a la cámara que están viendo aquí. Pero, pues, sí. Creo que la vez más que sí se puede bloguear con el móvil. Tú puedes hacer todos los videos, el contenido que tú quieras. Claro, siempre y cuando a ti te gusta crear contenido. Bueno, así más o menos se ve esto. A lo largo de este día, cuando vaya... Cuando... Vaya, grabar más videos. Pues les voy a ir mostrando cómo se ve todo eso. ¿O eso? Similar. Similar. ¿No? Vamos a darnos cuenta de su cuenta ahora. Así que... Con la cámara de este móvil, tenemos la opción de grabar... Ya les digo, a 720 por 30 megapíxeles. No sé si pones de la cámara. Es curioso, pero no logro encontrar la cámara. Hay gente pasando por fuera. Es el segundo video que yo grabo en este baño. El video que lo estoy grabando. A 1080 por 30. Ahí está. 1080 por 30. Y tenemos la opción de grabar a 720 en HD también. Alguien me preguntó que qué significaba grabar a 700... Bueno, ni siquiera yo me sé exactamente cómo es que funciona eso. Pero solo sé que cuando tú grabas en 1080, pues... Pues grabas bien. Y claro. Entonces, es más, los videos, todos... En esta parte del video, la cámara principal se quedó sin pila completamente. Así que por eso, de un solo clip a otro, pasamos a observar las imágenes que están viendo. Son con el iPhone 5C porque la cámara se quedó sin batería. Así que continuamos con este video. Gracias por mirar nuestros videos. Con la cámara del iPhone 5C a 720 por 30 se ve eso. Y pues así se ve. Así se ve de fluido. Así se ve la luz. Y volvemos con esa otra cámara. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente pila en la batería de la cámara. Así que... Así se mira en 1080 desde la cámara del iPhone 5C. ¿Se alcanzará a ver mi cara sudada? No lo sabemos. Y bueno. Como les había dicho que la otra cámara no tenía pila. Pues se acaba de quedar sin pila y me acabo de quedar hablando solo. Bueno, estamos continuando grabando con el iPhone 5C. Como pueden ver ahí. Ahí estamos. Vamos a ver si... Le toman captura de pantalla a esta foto. Y me etiquetan en Instagram. Ahí les voy a estar apareciendo. En esta parte de aquí. Aquí. Creo que les va a estar apareciendo en mi Instagram. O aquí arriba. Bueno. Seguimos. Volvemos a emerger aquí en el baño todavía. Quiero contarles y decirles que me gustaría hacerles la review sobre dos teléfonos viejos que tengo aquí. Y también sé que estoy teniente con un video que ya varias semanas atrás les prometí que les iba a hacer. Y creo que este video se los voy a grabar hoy. Y va a ser el room tour. Porque se supone que ya este fin de semana nos vamos a cambiar de cuarto. Vamos a tener un cuarto diferente. Ya no vamos a estar aquí en este cuarto. Bueno. Ya no vamos a estar en este cuarto de baño. Jamás. Así que... Sí. Qué pena. Algo que han podido notar es que el autoenfoque de este teléfono no es tan rápido. Vamos a sacar la foto para la miniatura. Algo que me gustaría decirles es que me gustaría tener un trípode de los COVID, de los que son para grabar vlogs y todo eso. Así que... Bueno. No sé qué tanto espacio tenga este teléfono para grabar y todo eso. Así que vamos a ir caminando para allá. Para allá. Ah. Créanme que hacer videos para YouTube es algo increíble. Pues la verdad a mí me gusta bastante. Creo que por eso me voy a abandonar todavía. Aunque esto es un tiempo que no subía absolutamente nada. Voy a hacer algo especial por teta ahora. Y bueno chicos, quería usar una de las bicicletas que está allá afuera, pero lamentablemente no funcionan. Ninguna de las dos, una está ponchada y la otra no tiene quebrada una pieza ahí, que no sé cómo se llame esa pieza. Pero les voy a mostrar ahora. Vamos a quitar el lado del trípode. El trípode que tengo pues me gusta, pero me gustaría tener otro. ¿Y qué pieza tiene mal a la bicicleta? Pues esto de aquí. Ahí está. Esto de ahí se quebró. ¿Ven? Aquí. Esta pieza. Pone que la cadena va enlaza ahí. Y no funciona por eso. Y continuando en el video. Verano. Hola a todos. Estás durmiendo. Miau, miau. Catero. Saluda YouTube. Macyfus. Hola amigos de YouTube. Hola a Macyfus. La gata del edificio. El edificio donde vivimos. Miau. Hashtag me gusta más latas. Miau. Y bueno, vamos a dar hasta aquí el video. Este fue el audio y video del iPhone 5C. Y pues yo soy Alexi Alvarenga. Si te gustó este video. Pues deja tu like. Comenta. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Hasta la próxima. Yo me despido. Tengo que ir a estudiar. Voy a ir también más tarde. Cateto con cateto. Cateto con cateto. Bueno, daba por dañar esta pieza del trípode. Porque esto. Porque esto. Se caía así. De un solo abajo. No funcionaba esta tuerca ya. Y pues entonces ya solucioné. Cómo arreglarla. Descubrí cómo arreglarla. Y quedó. Gracias. ¡Suscríbete al canal!